Bueno, ya que estoy aquí enfrente a ustedes, que ustedes me brindan este cariño y esta oportunidad vamos a hacer, bueno más bien voy a interpretar para ustedes una canción que le he secuestrado yo a mis compañeros héroes del silencio porque es una de mis favoritas de su carrera de la cual yo no formé parte, me empleé un poquito más tarde pero no sé si se acuerdan de esta canción y tal vez me vayan a ayudar un poquito a cantarla se llama Oración Tiene tiempo pensándolo, no es esencial que a veces dejo pasar No hay oración capaz de decidir por mí No señor, no queda otra opción jamás me vuelvo a repetir Si yo pienso en el alíso, yo pienso en el alíso, yo pienso en el alíso No hay oración capaz de decidir por mí No señor, no queda otra opción Jamás me vuelvo a repetir Jamás me vuelvo a repetir Jamás me vuelvo a repetir no manga No No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!